¡Quieta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo soy mujer Esta es mi historia Me gusta amar Y a mi barra, a cobalto Me gusta mi sensualidad Que barbaridad Contra los gritos Y se ve bien Soy una mujer Y no me importa Lo que ellos digan Aunque a veces Me importa y bastante Yo soy mujer Y temo embellecer Que siempre haya Notas más bellas Yo no quiero ver O no quiero esas claves Quieres, pero yo Siempre atrás me quedo Yo no sé cómo seré Yo no quiero ver O no quiero esas claves Pero yo no tengo más y menos Siempre seré ¡Ah! 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 La cabeza Me gusta leer No quiero esas claves Yo no quiero seré Soy mujer Bonero No quiero esas claves No quiero esas claves Pero yo No quiero ser más y menos Siempre yo seré No quiero ser más y menos Siempre yo seré Yo no quiero ser más y menos ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!